Más votos de resta, Morena. A ver, ¿le quita fuerza al Movimiento Ciudadano, Morena? Diez de cada diez encuestas. No hay una sola que no le dé la victoria a Claudia Sheinbaum. Es decir, es interesante ver cómo la oposición tiene una situación muy específica en torno a la aritmética. En un país como México, donde dicen que hay una ventaja de más de 20, 30 puntos de una candidata a otra, dicen que es una elección cerrada. En Estados Unidos, Biden, si hoy fueran las elecciones, Biden tendría el 45% de los votos y Trump el 46%. Si consideran que 30 puntos de diferencia es una elección cerrada, no confiaría mucho en ellos para analizar otro tipo de elecciones. Claudia Sheinbaum Pardo, todo indica, si la tendencia lo sigue marcando, no solamente va a igualar los 30 millones de votos que consiguió Andrés Manuel López Obrador en 2018, sino que incluso los va a ampliar. Es importantísimo ver justamente cómo inicia cada uno. A ver, Claudia inicia en el corazón del país. No inicia en otro lado que podría ser considerado un bastión de la izquierda, como Villahermosa, como Veracruz. La Ciudad de México es un bastión de la izquierda, ¿no? Sí, pero también es el corazón del país. Es en el Zócalo capitalino y es el mensaje directo que es con la gente, con el pueblo. Creo que estamos viviendo tiempos muy delicados donde la oposición ha mostrado su peor faceta y han invertido millones de dólares en campañas de guerra sucia, en campañas de bots, en campañas de miedo, en campañas de desinformación. Por ejemplo, asustando a la población diciendo que Morena y Andrés Manuel y Claudia les van a quitar su casa modificando el artículo 139 de la Constitución cuando no existe el artículo 139. Solamente existen 136 artículos con campañas de desinformación y miedo a través de hashtags de narcopresidente cuando el único narcopresidente documentado de la historia de este país es Felipe Calderón, que por cierto fue el mismo con el que se reunió Xochitl Galvez en su viaje a España. Seguramente le habrá pedido consejos de seguridad a Genaro García Luna y la estrategia de seguridad que tanto les preocupa en este país. Y también decir que estos bots no vienen de México. Qué curioso, México, según Twitter México, solamente de los 130 millones de habitantes de nuestro país, Twitter México dice que nada más hay 10 millones de mexicanos que usan Twitter, de los cuales 6 están considerados como cuentas trolls o bots, o sea, solamente 4. Y se emocionan cuando de repente Xochitl gana encuestas con votos que vienen de Afganistán, de Turquía, de Suecia, de Noruega, de China, de Argentina, a través de agencias de desinformación y de guerra digital que sigan invirtiendo los millones de pesos que quieran. Esta elección no solamente está definida, también es muy importante decir que es la separación de la injerencia que estamos viviendo en estos momentos de poderes extranjeros. Desde los Estados Unidos, desde Canadá, hay un intervencionismo y que Acción Nacional sea permisivo y abrace ese intervencionismo es antipatriótico, es antimexicano. Muy interesante esta postura. Una. Lo dijeron en Estados Unidos. ¿Quién? El de seguridad. O sea, eso ya está comprobado. No, el gobierno de los Estados Unidos acaba de desmentir que hubiera alguna investigación contra Andrés Manuel. Y la DEA también dijo que no había evidencias, que no llegaron a nada concluyente. Eso es a lo que me refiero, las narrativas. Hay una posverdad. Y lo dijo, desgraciadamente, Raimundo Riva Palacio. Bueno, pero este artículo no decía que fuera un hecho, que estuviera, decía que haya una investigación abierta. Exactamente. Una investigación abierta que no concluyeron para no tener conflictos diplomáticos, Estados Unidos y México. No concluyeron. Yo solo te pregunto, de todos estos años que Andrés Manuel ha hecho campaña, ¿de qué ha vivido? Obviamente ha tenido que negociar con el narco. Lo vimos claramente cuando abrazó a la mamá del Chapo. O sea, no podemos decir que no tiene vínculos con el narcotráfico. Y justamente la narrativa de Xochitl Galvez es que no vamos a negociar con el narcotráfico. La narrativa es una posverdad. La narrativa de Xochitl Galvez es una posverdad. No vamos a seguir dividiendo al país entre odio, porque eso es lo que promulga Morena. Odio, división entre la sociedad. Dos cosas. Lo que quiere Xochitl Galvez es unirnos para tener un mejor país y que ya nos sentamos ese miedo. Dos cosas rápidamente. La primera, la posverdad. Lo dijo Raimundo Riva Palacio. Ya la verdad es irrelevante. Ahora lo que importa es que a partir de la mentira que se haga efecto en medios de comunicación, lo que surja de ese conocimiento es lo que se debe de establecer como narrativa. Fijémonos, narcopresidente. No hay una sola prueba. No hay una sola evidencia. Las investigaciones no fueron concluyentes. Iniciaron las investigaciones y no encontraron ni una llamada telefónica, ni un video relacionado con la familia de Andrés Manuel López Obrador. No encontraron absolutamente nada. ¿Qué es lo que importa? Bueno, pero el artículo no dice mentiras. Eso es lo que dice. Es que ese es el punto. A ver, ¿quiénes sacan el artículo? Tres medios de comunicación. La Doche Velle de Alemania, Anabel Hernández. Quien está... Ah, bueno, me refería más bien al último de Natalie Quittier. Pero estas, todas están a través de filtraciones de la DEA. La DEA ha intervenido en este país por lo menos desde 1986. Y el gran resentimiento que tiene la DEA es que Andrés Manuel López Obrador prohibió que estuvieran como Juan por su casa. Les prohibió que los agentes de la DEA pudieran actuar de manera arbitraria. Ahora necesitan permisos. Ahora no pueden actuar como en los gobiernos de Felipe Calderón y Genaro García Luna, donde si quisieran tenían licencia para matar y podían eliminar sin preguntar. Eso por un lado. En el segundo punto sobre el tema de la unidad y que Xochitl nos va a reencontrar, a reconciliar. Justamente el día de ayer, Margarita Zavala, que es la coordinadora de Sociedad Civil de Xochitl Galvez, sugirió que se hiciera un estudio para una iniciativa para que los políticos ya no utilizaran la palabra pueblo. Son alérgicos a la palabra pueblo. Fijémonos en la dicotomía de la lingüística, que es muy importante. Ellos son ciudadanía. Ellos son la ola rosa, que tampoco saben que el término de la ola rosa es un término que nació en Argentina a través de catedráticos fascistas que llevaron en su momento a peores generales y contaminaron también narrativas en Chile con el derrocamiento de Salvador Allende. Bueno, lo que sí es cierto es que este tema del crimen organizado y el poder político es muy complejo. Es verdad que lo único que se ha comprobado 100% hasta el momento es que estos nexos que se le encontraron a García Luna... No se nos va a olvidar que Xochitl Gálvez abraza a Alito Moreno. Esa es la otra. Son dos corrientes en las cuales demuestran que le han fallado a México desde algún punto de vista distinto, pero demuestran pasado. No, pero estamos volando a la mamá del Chapo. No, es que la mamá del Chapo... Y es muy comparable. La mamá del Chapo no es una... Por el daño que le han hecho a México, claro que son comparables. La mamá de Joaquín Guzmán lo era y esto es importantísimo. Fíjense la lógica, fíjense, es un criminal la señora, qué ilícitos ha cometido. Pero ella sabía de todas las conductas ilícitas que cometió su hijo. Sí, sí, sí. Obviamente es parte del problema, parte de los... Por eso. Tiene una red de trato. No se puede normalizar, no se puede normalizar el que abrace a la mamá y qué delincuente. Esta narrativa de la mamá del Chapo, ¿por qué ha prosperado tanto? Por la indignación de las personas. ¿Pero cuál es la tesis? Es que el presidente abrazó a la mamá del Chapo que está coludido. ¿Quién es Joaquín Guzmán lo era, líder y fundador del cártel de Sinaloa? Estamos de acuerdo los tres. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué cosas? Imagínense, si López Obrador está aliado con el cártel de Sinaloa, ¿qué hace entregando a Ovidio Guzmán a los Estados Unidos? Es el peor trato de la historia para el... Hay temas comunicativos, para que las personas... No es comunicativo. Al final ese no es el enfoque de este debate. Lo que nosotros aquí tratamos de exponer es el tema de la relación. Esos grupos están costando vidas, están costando la vida de los jóvenes. ¿Cuántos asesinatos a las juventudes no ha habido en este último sexenio? A periodistas, a los mismos candidatos. Y por eso se ha emprendido una política de bienestar para resolver este problema desde la base. Esa es la única política que yo... El problema de México en torno a la violencia no se puede solucionar en seis años cuando ustedes han gobernado los últimos ochenta. Ellos, yo no. Por eso, los últimos ochenta. Pero ambos son opositores. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Si hablamos sobre qué han gobernado en los ochenta. Gente que no sabe, que tiene una oportunidad. Jóvenes que creen que el estereotipo de las novelas, del narcotráfico, de la aspiración a ser un líder criminal, que esa no es la solución. Eso es lo que se ofrece, oportunidades a través de becas. Y luego quitan el narcotráfico. Te compro el tema de que... Se ha minurado. Se ha minurado. A ver, en México. Hace falta acceso a educación porque son jóvenes que terminan en las manos que toman... Hoy en día son los que toman decisiones. No son la rectoría ni remotamente. Manuel Barlet no es autoridad. Manuel Barlet terminando la Comisión Federal de la Comisión Federal. Alfredo del Mazo alzándole la mano a Delfina después de la sucesión y estando acompañando a ella y al presidente en eventos. Bueno, Herubiel Ávila se está sumando a la coalición Verde con Morena en Estado de México. A ver, les quiero dar un punto. Metió a todos los lorones y corruptos que se pudo encontrar. ¿En dónde están? En Morena. ¿Dónde van a estar? ¿Les van a dar su embajada? Marco Cortés, que reparte notarías. Bueno, él es nuestro presidente. Es un zambrano que vende candidaturas. No, pero al final del día, o sea, Xochitl... Porque sí es importante desmentir estas narrativas. Eso es lo que a mí me preocupa, que estos efectos mediáticos puedan llegar a confundir la población. Chequemos. Critican la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y no se dan cuenta que el último secretario de Seguridad Pública de Acción Nacional está condenado por cinco delitos federales en una corte de Brooklyn, Nueva York, por el juez que encerró también a Joaquín Guzmán Loera. Uno. Dos. Critican, por ejemplo, la refinería, que no refina todavía, que costó tres veces. ¿Cuántas gotas de petróleo refina la barda que construyó Felipe Calderón? Critican el sistema de salud, que no es el sistema de salud de Dinamarca. Sí, mira el pasado. Espérame tantito, yo no te interrumpí. Y no se les... Y se les olvida que ellos hicieron una ley para que el gobierno mexicano tuviera que comprarle a fuerza a farmacéuticas mexicanas y las farmacéuticas alzaban los costos y lo que hizo López Obrador fue eliminar esa ley para comprarlas en el extranjero y buscar medicamentos oncológicos. Critican también... Bueno, pero ya la elección no es de López Obrador, sino de Sheinbaum, ¿no? O sea, más bien a quien se está... Bueno, sí, claro, claro. Tendrá a su disposición todos los recursos sociales, que esto es importantísimo. ¿Qué hablo de recursos sociales? La gente, esa que quieren ignorar, esa que quieren ocultar. Y yo retomo lo que dije hace unos momentos en términos de que Margarita Zavala quiere una legislatura, quiere una iniciativa para que se prohíba la palabra pueblo. Claro, es que son alérgicos a la palabra pueblo. Ellos son ciudadanos. ¿Qué dirías tú de esto, Monté? Irrelevante. ¿Estás de acuerdo con esta propuesta? No, obviamente no. Pues la propuso. Y es su coordinadora de eso. Bueno, pero tampoco se tiene que estar de acuerdo con todo lo que dice... Exactamente. O sea, yo creo que eso no va a ser un bien para el país. Al final del día, lo que busca Xochitl, lo que busca también la alianza, son resultados prácticos. En temas de comunicación se pueden decir mil cosas, pero a mí lo que me interesa y a lo que le interesa al proyecto es que no estén asesinando más jóvenes, que tengamos un sistema de salud digno, no hay medicinas, el sistema de salud está prebasado. Como el que dejó el último secretario del PRI con 300 hospitales en obra negra. No funciona, gritaron el Insabi porque no están haciendo nada para resolverlo. Yo solo tengo una simple pregunta. ¿Por qué si el país va tan mal? ¿Por qué si estamos en una dictadura? ¿Por qué si estamos en una narcodictadura? No, 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 ustedes lo movilizan en redes sociales, en Twitter, esas son las narrativas que ustedes desean vender. ¿Por qué si estamos en un gobierno dictatorial, fascista, terrible? ¿Por qué hoy Andrés Manuel...? Por eso, la pregunta es... Dime Xochitl, ¿en qué momento ha dicho que estamos en un gobierno fascista y dictatorial? A ver, una pregunta muy sencilla. ¿Por qué si estamos en un país que está tan mal? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador tiene un 75% de aprobación? Porque también nos extorsionan los ciudadanos con los apoyos sociales. Si no votas por Morena, claro. O sea, ¿tú crees que las personas Bueno, no sabemos todavía los resultados de las elecciones de 2014. Bueno, es que ese resultado, esta estadística no es mía, es de la empresa de las Heras, una casa encuestadora muy seria que a diferencia de las de Massive Color, que es las que utiliza Xochitl Galvez, que es vía telefónica, que están sesgadas porque no todo el mundo tiene acceso a un teléfono, de las Heras las hace casa por casa. Y hoy, en una mega encuesta de 20 mil personas, el promedio, lo que la estadística resulta, es que 32 millones de personas votarían por Claudia Schoenberg. Y sería un número muy impactante. Creo que en 2018 fue 50... De 30 millones de votos con un 53%. Sí, de un total el 55% de votos. Justo de esa estadística yo quería llegar. Hablan mucho. ¿Está en contra de que se apruebe el aborto? Desconozco la postura de Maynes, estoy seguro que ha de ser la misma que la del partido, y el partido firmemente está a favor para la jornada Zacatecas 2011, él dijo que... Bueno, 2011. ¿Y qué? La gente puede cambiar de... No lo voy a defender tampoco, pero... Pero por conveniencia, por la agenda progresista. No, ¿por qué te informas? Porque te informas. O sea, imagínate leer el mismo libro toda tu vida y no pensar diferente cada vez que lo lees. O sea, ¿tú crees que nos informamos tanto como para nunca cambiar de pensamiento? Es una cosa maravillosa por parte de Maynes, porque cambias de parecer tal cual Chapulinaje cuando estás en el PRI, cuando estás en el PRD y cuando estás en Movimiento Ciudadano. Este tema de la participación, eso es totalmente falso. Al contrario, cada año, cada seis años, hay una mayor tasa de participación social. En 2018 fueron 60 millones de personas las que votaron, en un padrón nominal en ese entonces de 94 millones. ¿Y en 2021 bajó? Claro, porque en las elecciones de gobernadores volvió a bajar. En las intermedias nunca vota la misma gente que votó en las federales. Pero después en las de gobernadores tampoco llegaron. Ahora, el padrón electoral es de 100 millones. Ojo, si con ese padrón electoral se replica esa tasa de participación de 60 millones, que es más de la mitad, estamos hablando de que estamos viendo un México totalmente participativo y democrático. Y sobre todo, que busca, que busca avalar lo que se ha llamado el plan C. Buscamos la mayoría calificada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!